bienvenidos al papucho estoy aquí en arriba mi gente y ustedes se preguntan a dónde ando que ando haciendo bueno todos saben que soy padre primerizo que a primero dios en junio pues tendré a mis hijitos ya en este mundo y es un mundo gigantesco y complicado y yo vine a buscar un lugar en el cual quiero que me orienten y que me digan qué es lo que tengo que hacer y para eso me vine a maternity gym donde aparentemente aquí dice aprendiendo a ser mamá y papá o sea que aquí me tienen que enseñar a ser papá y bueno también a las mamás primerizas a ser mamá así que acompáñenme porque esta aventura se va a poner muy buena vamos a averiguar qué significa ser padre primerizo bueno seguimos ya aquí con más ya estoy en maternity con alicia que de hecho es quien va a orientar el día de hoy y bueno yo como todos lo saben pues no sé mucho de la materia y por eso yo estoy acá alicia para que ustedes me hablen sobre todo lo que me viene a mi vida no mentiras pero si es un trabajo un trabajo muy especial porque traer bebés al mundo significa una gran responsabilidad por supuesto este sí baltazar nosotros estamos aquí para atender a lo que son las mamitas y los papitos para que ellos se quiten ese temor y puedan hacer de la mejor manera posible ese papá es ese papel de ser papá y mamá cuál sería como la primera la primera el primer paso a seguir bueno el primer paso a seguir es nosotros siempre indicamos a la mamá a ponerse en actividad física en el embarazo cuando es el momento indicado para venir a ponerse en gimnasia prenatal nosotros recomendamos a partir de las 12 semanas desde ese momento la mamita puede venir bueno el siguiente paso a seguir es yo ya tomé mi taller de cuidados de recién nacido ahora voy a estimular a mi mamá a mi bebé de forma correcta verdad de forma adecuada desde un mes de edad hasta los dos años entonces se preparan a los niños para que puedan hacer diferentes actividades wow 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 y entre esto ya a largo plazo que logramos en el bebé pues logramos primeramente tener a un niño y un niño sano verdad segundo estimulario estimulamos su área de cerebro la parte neurológica de un bebé es decir la parte de digamos sus funciones motoras es la forma correcta de su lenguaje la motricidad fina sus manos el control de habilidades etcétera verdad entonces esto nosotros estimulamos de manera correcta a nuestro bebé tenemos un bebé con todo verdad bueno me parece bien a ver si me los aguanta porque los míos son dos son gemelos son varones así que mire yo necesito esas manos y esas ayudas suyas ok yo veo que manipula al bebé con una gran practicidad y aquí aquí ayudamos a los papás mire y cómo lo tenemos que sentar y mire y cómo lo tenemos que agarrar entonces les enseñamos al papá por ejemplo si yo le yo te doy a ti ahorita el bebé no sé si me lo vas a poder agarrar de forma correcta bueno vamos a dar clases express de cómo manipular a un bebé usted quédese conmigo esto es maternity gym bueno entonces yo te voy a pasar al bebé y hasta ahí voy bien ahí va bien porque está sosteniendo su cabeza y su tronco que es lo más importante porque cuidado con la manita siempre la mano de abajo así está bien agarrado así estamos bien vaya ok ahora vamos a colocarlo en nuestro bracito según entiendo hay que hacer esto así esta manita queda ahí y ya sostendemos para que esté ahí libre los piecitos los piecitos si estamos sentados entonces apoyado sobre nuestros pies también bueno entonces lo agarro siempre nunca soltarlo del cuello de la cabecita nunca 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 al bebé me lo coloco aquí más arriba más arriba si no se ahoga exactamente así 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 y vayamos otra posición tengan usted ahí yo solo siempre lo agarro del cuello y lo tomo en las manitas entonces puedo yo sacarle a mi bebé los gases de otra forma como lo voy a poner lo voy a poner de esta forma boca abajo siempre sosteniéndolo del cuello sosteniendo la parte de abajo de la cabeza porque si no va a ser eso excelente y que hago yo como que si fuera guacalito en la parte de la espalda entre los homóplatos hacer esto y cuánto cuando como sabemos cuando ya el gas ha salido porque el bebé lo saca el bebé tiene uno debe de escuchar el gas que salió por la boca del bebé la pregunta que también quiero hacer es cuando empieza a caminar más o menos más o menos al año digamos de 10 11 a 12 meses entonces el bebé ya podemos ir comenzar a estimular o hacer actividades para que él empiece a sostenerse por él solo su parte motora gruesa le empiece a trabajar y luego posteriormente él empiece a caminar excelente bueno de verdad que ha sido una guía muy interesante de verdad que fue una muy pero muy buena decisión haberme venido a maternity gym porque nos acaba de orientar a todos nosotros que estamos esperando bebés muchísimas mamás y papás que me están viendo cipotes que pues por ahí están esperando a sus hijos están un poco preocupados no se preocupen ella nos está enseñando y todas las semanas vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo ir avanzando en este tema así que todas las mamitas que están embarazadas no se preocupen así que pues quiero agradecerle por habernos instruido un poquito habernos enseñado y un placer y un gusto para mí estar aquí con ustedes en arriba mi gente verdad estamos aquí para servirles asistan a nuestras instalaciones contáctenos por nuestro whatsapp al 78 50 12 32 o si no llámenos a nuestro número telefónico el 22 00 22 46 ahí está perfecto yo ya pues le puedo agarrar ya al bebé porque yo ya aprendí cómo hacerlo así que ya me lo voy a llevar yo vea así que bueno fue una sección muy interesante esta fue la primera guía pero no se despegue porque esto es el papucho y nosotros apenas arrancamos con esta nueva aventura de ser padre chau